Hola Peña, hoy en Cinematez hablaremos sin spoiler de la serie de animación para adultos llamada El Ocaso de los Dioses, estrenada en Netflix el 19 de septiembre de 2024 después de una larga espera. El Ocaso de los Dioses es una serie de animación en Dorde que viene a pegar fuerte. Consta de momento tan solo de una temporada con 8 episodios y con una duración aproximada de unos 30 minutos cada uno. Aunque aún es pronto para saber si la renovarán por más temporadas, yo espero por el padre de todos que así sea porque la hostia puta lo tiene todo para que se coloque en mi top 10. La serie está creada por Jay Oliva, Eric Carrasco y Zack Snyder que a día de hoy no está pasando por su mejor momento con Netflix ya que han cancelado la secuela de El Ejército de los Muertos después del fracaso de Rebel Moon anunciado por la plataforma. Así que parece que Snyder en estos momentos se la juega con este último cartucho animado. Por otro lado, cabe destacar que Snyder vuelve a estar en contacto con Warner para un nuevo proyecto que aún está en negociaciones que será una serie precuela de la película de 300 que a mí personalmente me flipó y que creo que una expansión de este universo no estaría nada mal. La productora en este caso es The Stone Quarry creada por el propio Zack y Deborah Snyder junto a Vertigo Entertainment con nombres de tracks como Wesley Kohler y Jay Oliva que nos adentran en un mundo de fantasía nórdica repleto de acción y sangre, como a mí me gusta. La historia nos transporta a una aldea en Noruega en donde Leif, un simple rey mortal, en mitad de una batalla conoce a una bella guerrera llamada Sigrid. Lo que pasa a continuación es que se hace en tilín tilín entre ambos y entonces cuando viajan a otro reino para casarse, durante la boda aparece un dios nórdico y la lía parda no, pardísima. A partir de ahí a Sigrid se le va la flapa e inicia una misión suicida de venganza para agramar justicia y destruir a este dios. Para ello se embarca en esta senda de violencia desenfrenada junto a un equipo un tanto peculiar, eso sí, cada uno con unas habilidades especiales. Pues bien, esta es la premisa de la serie que a priori puede parecer el inicio de una misión de juego de rol. En cuanto al elenco de actores que podemos encontrar en el ocaso de los dioses dando voz en la versión original, tenemos a Stuart Martin metido en la piel de Leif, aunque también ha trabajado en proyectos prestando su voz en videojuegos como Rise of Rome o en la saga de Assassin's Creed. Por otro lado tenemos a la actriz Sylvia Hawks dándole voz a Sigrid. Otra actriz que nos podemos encontrar es Lauren Cohan, que ha trabajado también en la serie de Prime Video Invencible. Otro actor que presta la voz es el sueco Peter Stormar, sí, el sueco, no ruso como lo pintan en las películas. Y también tenemos otras caras conocidas como John Nobel, Pilu Ashback o Christopher Hibbeug. Dejando de lado a los actores, el estudio encargado de darle vida a la serie es el francés Silam Animation, que está detrás de proyectos como Raham. Ya os digo que el ocaso de los dioses es una historia épica de venganza, amor y pérdida, donde estos personajes atraviesan peligrosas tierras y participan en intensas batallas. Durante el camino se enfrentarán a poderosos enemigos, incluidos dioses y demonios. Todo con el propósito de la venganza. Y es que desde que supe de la serie sabía que no me podía fallar. Y evidentemente así ha sido. Estamos ante un producto de una calidad muy elevada, donde yo creo que esta vez Nede sí que ha dado en el clavo. A pesar de no haber abusado de su ya clásica cámara lenta. La serie tiene un trabajo detrás muy bien cuidado, con una animación diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, con toda una banda sonora y un sonido simplemente brutal. Bueno, pues yo creo que ha quedado más que claro que me ha flipado, así que como siempre yo os animo y os recomiendo a verla. Y si os gusta me lo contáis y si no, pues también. Es una historia que combina elementos fantásticos con batallas sangrientas y con un trasfondo emocional de amor y sacrificio. Y nada más que añadir, darle al like si os ha gustado este vídeo y de suscribiros al canal si queréis ver más contenido nuestro. Por mi parte, nada más que añadir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!